ITM Si piensas que estoy despechado Porque ya no estás a mi lado Déjame decirte que el concepto ese Está equivocado Y yo, yo me la paso Bailando, bebiendo y fumando Con muchas niñas y yo vacilando Pero esto yo te lo digo cantando Yo me la paso Tirando, las penas al olvido Porque olvidarte me he decidido Y yo, tirando, las penas al olvido Contigo no regreso, te digo Tirando, las penas al olvido Porque olvidarte me he decidido Y yo, tirando, las penas al olvido Contigo no regreso, te digo Yo me la paso Farreando de noche y de día Festejando lo que tú te fuiste de mi vida Solo es mejor que mal acompañado El tiempo que perdí solo estando a tu lado La vida es una sola y tienes que aprender Que por mujeres como ellas no vas a caer Chao, bye bye, te fuiste mamá Y tú sabes que contigo no vuelvo jamás Tirando, las penas al olvido Porque olvidarte me he decidido Y yo, tirando, las penas al olvido Contigo no regreso, te digo Tirando, las penas al olvido Porque olvidarte me he decidido Y yo estoy tirando Las penas se lo olvido Contigo no regreso, te digo No, no, no Ya lo he pasado, he pisado Fuera de mi lado Mujeres como tú, hasta en la esquina he encontrado No tengo la culpa si no funcionó La culpa no fue mía, sino de los dos ¿Y para qué yo estar triste? Si sé que no me quisiste Mostraste con lo que hiciste Pero los dos sabemos que fuiste tú la que perdiste Si piensas que estoy despechado Porque ya no estás a mi lado Déjame decirte que el concepto ese Está equivocado Y yo, yo me la paso Bailando, bebiendo y fumando Con muchas niñas y yo vacilando Pero esto yo te lo digo cantando Yo me la paso tirando Las penas se lo olvido Porque olvidarte me he decidido Y yo estoy tirando Las penas se lo olvido Contigo no regreso, te digo Y yo estoy tirando Las penas se lo olvido Porque olvidarte me he decidido Y yo estoy tirando Las penas se lo olvido Contigo no regreso, te digo Y yo contigo no regreso, te digo Y yo contigo no regreso, te digo Ya tengo una niña más linda conmigo Quédese tranquila, mami Y siga su camino ya Latinoamérica Se presentan Se presentan Only Charlie y el Colón Los Locos Junto a D&P La Máquina Urbano DJ Cachorro Doble Impacto Hey Chuli Andy G Devon Mixman Nosotros somos Inmortal to Music Yeah Yeah Y con el de más peso en las pautas John Malan Papaitorecords.com Ey Chécatelo Let's go A Judy Let's go Empty A� LA A A A A A A A часов